La Magical Butter es una extractora botánica que proporciona una solución práctica para extraer nutrientes de frutas, hierbas y raíces e infusionarlas directamente en mantequillas, aceites, tinturas y productos para el cuidado de la piel. Combinando una licuadora de inmersión con un termostato programable y una unidad de calefacción, la máquina Magical Butter muele, calienta, agita y mezcla sus extracciones de hierbas en los intervalos de tiempo y temperaturas correctos para una infusión perfecta en todo momento. También viene con un filtro reutilizable de purificación de 190 micras y un guante Magical de silicona resistente al calor, ambos utilizados para eliminar los residuos vegetales de sus extracciones, teniendo como resultado aceites y mantequillas infundidas consistentes cada vez. Fácil, segura y consistente, la máquina de mantequilla Magical permite incorporar los nutrientes botánicos a su dieta para llevar un estilo de vida saludable. Las posibilidades son infinitas. Gracias. Gracias.